Muy bien, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a permitir dar lectura al comunicado de la Junta de Gobierno y después haré algunos comentarios y luego seguramente el doctor Suárez Lastra también va a dirigirles un mensaje. El comunicado está dirigido a un servidor en calidad de coordinador de la investigación científica, la Junta de Gobierno en su sesión ordinaria del 2 de marzo del año en curso, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 6º, fracción 2ª y 11 de la Aérea Organica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la terna formulada por la rectoría de la universidad, tuvo bien designar al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía por el término de cuatro años, el cual deberá contarse a partir de la fecha de su designación, lo anterior de conformidad con el artículo 34, fracción séptima y 52 del Estatuto General. Está firmado por la presidencia en turno de la Junta de Gobierno, el doctor Javier García Diego Dantán, el 2 de marzo de 2020. Muchas felicidades, doctor Suárez. ¿Están conectados en Oaxaca? No estoy seguro de que están. ¿No estoy seguro? Bueno, si están conectados en Oaxaca, un saludo a Oaxaca. Muy bien. Bueno, pues quisiera en primer lugar felicitar al doctor Manuel Suárez Baza por su designación como director del Instituto de Geografía para el periodo 2020-2024. Expresarle también el apoyo de la Coordinación de Limeación Científica de la Administración Central para poder llevar a cabo los proyectos del Instituto de Geografía. Quisiera también hacer un agradecimiento y un reconocimiento a los académicos que estuvieron en la terna, el doctor Álvaro López López y el doctor Enrique Pérez Campuzano, así como al doctor Raúl Aguirre Gómez, todos ellos participaron en el proceso para la oscultación y la designación de la dirección, viendo por el bien del Instituto y proponiendo para el bien del Instituto. Entonces, muchas gracias a ellos tres también. Y bueno, ya que terminó el proceso, pues hay que volver a empezar a trabajar. Pero estoy seguro que nunca dejaron de trabajar. Entonces, quisiera, ya que concluyó el proceso, pues solicitarles y exhortarles a unir fuerzas alrededor de los proyectos del Instituto, alrededor de la dirección y de la administración, para poder cumplir con los objetivos que ustedes tienen a nivel individual, a nivel de grupo, a nivel de laboratorios y de líneas. Es buscar qué debilidades puedan tener, qué fortalezas tienen, resolver las debilidades y aprovechar las fortalezas. Es una comunidad muy diversa, con una historia larga. Han ido moviendo sus instalaciones, han ido creciendo, crearon un centro en el campus Morelia. Ahora están con una iniciativa en Oaxaca, que me parece que también ha estado creciendo bien. Hay muchas cosas por hacer. Las actividades del Instituto, pues se dan en las áreas más importantes de la geografía, social, económica, física, y han ustedes desarrollado infraestructura y capacidades muy importantes. Lo que hacen necesariamente implica la interacción entre múltiples disciplinas y la vinculación hacia sectores académicos, sociales, de gobierno, para definir, proponer, y después ya que otros tomen las decisiones de política pública y de servicios. En todas estas tienen ustedes trabajo y por ahí hay que seguirle. A mí me queda muy claro que pueden y deben jugar un papel, y lo han estado haciendo muy importante para el país de manera integradora y para la universidad, por supuesto. Esta diversidad me parece que es una fortaleza y pues les toca aprovecharla para el mejor beneficio de todos. Esto incluye mantener una atmósfera académica muy activa, una discusión global de los problemas que deben atacar y la claridad de objetivos a futuro, y no nada más para los próximos cuatro años, que son los que le van a tocar coordinar al doctor Suárez, pero después ya vendrán otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro. Durante la auscultación que tuvimos, pues tuve oportunidad de escuchar sus sugerencias y sus comentarios y sus propuestas, y es importante que el director las tome en cuenta a partir de hoy para esta nueva administración. Algunas de ellas son llevar a cabo una discusión colegiada continua, a partir de la cual se puedan presentar y conocer las diversas iniciativas que por un lado tiene el personal, y por otro hacer del conocimiento del personal las áreas en las cuales la sociedad y el gobierno están demandando su experiencia y su capacidad. Esto, pues, incluye un análisis de cómo han crecido y cómo se han desarrollado para ver justamente estas fortalezas y debilidades que mencionaba hace un momento. Mantener y fomentar este clima de discusión colegiada, que siempre permite una mayor claridad de exposición de los diferentes puntos de vista para llegar a una agenda común de parte del instituto. Convocar a los grupos, a los diferentes grupos que hay aquí, para que presenten explícitamente sus capacidades y necesidades y sus posibilidades de contribuir al esfuerzo colectivo, siempre en el marco de un respeto a libertad de acción y cátedra de las personas y de los grupos. Y a la inversa, por parte de la comunidad, atender, por supuesto, los llamados que la universidad y la sociedad hacen de ustedes, como siempre lo han estado haciendo, pero siempre tener eso presente y frecuentemente se canalizan justamente a través de la dirección. Comunicar de manera efectiva al personal los mecanismos, decisiones y procedimientos que se aplican desde la administración para el trabajo colectivo. Esto no nada más aplica a la dirección, aplica a las jefaturas, a las secretarías y particularmente a los cuerpos colegiados, señaladamente el consejo interno, que es el más importante al interior del instituto, porque es tarea de todos, todo esto. Seguir logrando una buena y cada vez mejor explotación de los equipamientos en laboratorios y unidades, sobre todo los de uso común, y buscando que sean de uso común para ahorrar recursos en la medida de lo posible y aprovecharlos así a cabalidad. Seguir fortaleciendo la vocación del instituto para buscar desarrollar estos proyectos hacia afuera, innovadores que puedan impactar en políticas públicas y en bienestar para la sociedad con todos los sectores. Y buscar, evidentemente, tener esquemas para que de manera transversal se aprovechen todos los recursos y las colaboraciones posibles, no sólo dentro del instituto, sino hacia afuera, con otras entidades con las que puedan colaborar y ya lo hacen, en todas las áreas. No sólo en investigación científica, sino en las ciencias sociales. Buscar estimular una mayor participación del personal en las tareas docentes, en todos los programas y entidades en las que el instituto es miembro, que no son pocas, entre los posgrados, las licenciaturas, la interacción que tienen con el Colegio de Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras es muy importante, la nueva iniciativa de geografía aplicada, que ya arrancó, y en lo que va a ser el trabajo de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Continuar con el esfuerzo muy importante que han hecho y que se les debe reconocer, de que los productos de la investigación que tienen acaban en publicaciones indizadas y no solamente artículos, yo sé que hay una diversidad muy grande de productos de investigación, pero es importante que queden documentadas y que queden documentadas en repositorios y revistas donde están indizados, revisados por pares, etc. Los aumentos hayan sido muy importantes. Revisar los criterios de evaluación y hacerlos del conocimiento del personal de manera oportuna para su aplicación uniforme, poniendo sobre todo énfasis justamente en esto que mencionaba, que hay que tomar en cuenta la diversidad de tareas. Seguir trabajando para mejorar la proyección nacional e internacional del Instituto, incluir interacción con entidades líderes en las áreas que ustedes trabajan. Buscar simples esquemas de administración que favorezcan la simplificación en la realización de las tareas académicas sustantivas y en general trabajar para que todo el personal sin distinción pueda desarrollarse en un ambiente cordial de respeto, de tolerancia y de equidad con toda la libertad de pensamiento y acción que implica trabajar en esta universidad. Entonces, lo que le pediría al director que tome en cuenta y a todos ustedes que también puedan reflexionar y platicar para trabajar en los próximos años. La situación local, nacional e internacional no es sencilla. Cada día parece que hay un nuevo virus y no todos son biológicos. Es complicado, pero la complejidad de lo que tenemos enfrente requiere enfrentarlo con unidad, con compromiso, con argumentos, con solidez académica para respaldarlo, para beneficio de la universidad y de nuestro país. Y pues va a haber que trabajar de manera muy comprometida, muy coordinada para que las condiciones externas que pueda haber no nos afecten o nos afecten lo menos posible en el quehacer sustantivo de la universidad, que es muy importante. Yo creo que aquí hacen trabajo muy interesante, de muy alta calidad, muy importante y no tengo ninguna duda que van a lograr superarlos si se trabaja de esa manera. Creo que en los últimos años han tenido unos avances muy relevantes. Van a estar orgullosos de ellos y seguirle porque, como dicen los del mercado de valores, que los retornos pasados no son garantía futuro. Hay que seguir trabajando todos los días. Quisiera aprovechar para agradecer al equipo que coordinó el Instituto en colaboración con el doctor Suárez Láster los últimos cuatro años y agradecerle a Manuel su trabajo en esos cuatro años y retomar estos segundos cuatro años con ánimos y energías renovadas. Siempre hay que estarse renovando y buscando nuevas iniciativas. La universidad es muy cambiante en plazos y muy dinámica y eso hay que tenerlo simplemente para beneficio de la entidad y del subsistema. Yo voy a seguir en la coordinación. Te doy a sus órdenes para seguir tratando de ayudar al Instituto en lo que me toque, en comunicación con todos ustedes a través del director y para lo que haga falta. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, señor coordinador. Quiero primero agradecer a la Junta de Gobierno por haberme designado como director del Instituto de Geografía por un segundo periodo. Yo quiero agradecer la participación de todo el personal académico del Instituto en el proceso porque creo que fue una participación activa, fue una participación propositiva, pero sobre todo una participación institucional. Especialmente quiero agradecer, por supuesto, a los doctores Enrique Pérez Campuzano, a Álvaro López López y a Raúl Aguirre por haber participado en el proceso. Yo creo que en todos sus planes de trabajo hay propuestas muy buenas y muy interesantes que definitivamente retomaré para la elaboración del plan de desarrollo del Instituto. Tanto el coordinador como la Junta del Gobierno me han hecho saber algunas de las preocupaciones del personal académico y las áreas de oportunidad en las que la dirección puede tener un mejor papel y pueden tener la seguridad de que haré lo posible para que haya mejoras en todos estos aspectos. Creo que el trabajo que hace el Instituto de Geografía es muy importante para el país, es muy importante para nuestra ciudad, es muy importante para la universidad y creo que debemos de seguir trabajando de esta forma, no nada más en el plano personal, sino realmente porque tenemos mucho que aportar al país. La situación en la que está la universidad el día de hoy es una situación complicada y como universitarios debemos de colaborar para salir adelante. Hace cuatro años les dije que las puertas siempre estarían abiertas para todos quienes integramos el Instituto, así seguirá siendo. siempre que hay una preocupación, cualquier observación, por favor háganmela saber. Creo que el trabajo de la dirección es con todos y para todos y créanme que pondré todo el empeño para hacer una labor en la dirección lo mejor posible por el bien del Instituto y por la universidad y de la geografía. Muchas gracias. Y hay algo en la terraza, entonces ahorita nos vamos allá arriba. Muchas gracias. ¿Tienes pluma del Instituto de Carapé? ¿Eh? ¿Tienes pluma del Instituto de Carapé? No sé, no creo. Muy bien, ¿cuál es? Gracias. 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 Gracias.